A mí me dijeron que no hable, me lo pusieron en el pronter y dije, cállate, ¿qué es eso? Es mi noche. Rafa, te estoy viendo, lo siento. Miren, esta canción yo creo que amerita que nosotros, cuando la escuchen, también el trago, también, pero yo creo que esta canción amerita que todos vibremos al son de nuestra bandera, lo que nos representa. Y si ustedes lo sienten, lo cantan, como nacionales o como inmigrantes. Vivo la vida con la bandera, pegada al pecho como un emblema. Abrí la puerta, hecha camino, buscando un sueño como destino. Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman, somos soñadores. Inmigrantes. Inmigrantes. Cierro los ojos, veo mi tierra y donde sea vivo por ella. Yo hoy me canto, pero el hambre me llena de fe Somos los que ríen, somos los que lloran Y se levantan toda la mañana Somos los que tiran adelante, somos los que no se conforman Somos soñadores, inmigrantes Yo decidí, yo me arriesgué a buscar una mejor vida Sabiendo que fue un lugar donde no tenía comida Dejé mi familia allá, la gente que tanto quería Para hacer en el mañana lo que tanto yo pedía Fueron muchas puertas que cerraron Sin saber que yo luchaba con la misma fuerza y no me acercaron Comencé de abajo, limpié piso, atendí pescado Es que los dos míos como yo, no nos rendimos a ningún lado Fueron sufrimiento de atracía Donde no importaba nada, que hacer que mi gran viajera Que decía, no me rendí porque eso no era lo que yo quería Puse tu bandera en alto, también yo puse la mía Mi tierra me llama, no perderé la fe Aunque me cueste la vida, sé que lo lograré Dominicana soy mi tierra que me vio crecer Orgullosa de ella yo siempre estaré Somos los que ríen, somos los que lloran Y se levantan toda la mañana Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman Somos soñadores, inmigrantes Somos los que ríen, somos los que lloran Y se levantan toda la mañana Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman Somos soñadores, inmigrantes Que viva nuestro país Yo quiero una bulla a quien se siente orgulloso de ser dominicano Porque los dominicanos vamos arriba, arriba Natalie, gracias Señores, yo quiero que le den un aplauso A Damaris Porque esta mujer No solamente representa Nuestro género Sino también que tiene letra Y que está haciendo este camino Recorriendo este camino al igual que todas nosotras Y de verdad te agradezco mucho Que hayas estado aquí compartiendo con nosotros Gracias, gracias, gracias Un aplauso para todos